Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta quinta mesa de diálogo en este día de edición remota de la Feria del Libro Independiente, que es nuestra cuarta edición. Estamos muy felices de estar teniendo este día que ha estado lleno de proyectos súper interesantes que nos están platicando toda la colectividad que integra esta bonita y muy importante Feria del Libro Independiente de Tenochtitlán. Y bueno, en esta tarde, en este foro, en este foro de diálogo, me acompañan unos proyectos demasiado, pues, creo que importantes para toda esta edición independiente. Están conmigo los proyectos que se llaman Proyecto Editorial Piedra Besoar, está también Programando Libreros, y una revista llamada Crea que Larre, tiene el nombre bastante interesantes. Y bueno, quiero abrir esta mesa de diálogo haciendo una pregunta para cada uno de ellos, pidiendo que por favor se presenten, presenten su proyecto. ¿Cómo es que surge esta idea? ¿Cómo surge este colectivo de cada uno de ustedes? Y sobre todo, ¿de qué manera deciden que su producción va a ser de manera liberada? Le doy la palabra para, bueno, quien quiera tomar el inicio de este diálogo, puede hacerlo, por favor. O no sé, podemos empezar con Proyecto Editorial Piedra Besoar. ¿Nos podrías comentar un poco de qué trata tu proyecto y cómo inicia y hacia dónde la finalidad de que sea la producción liberada? Claro que sí, buenas tardes. Qué gusto. Piedra Besoar surge aproximadamente en 2015 como una propuesta de crear contenidos libres y gratuitos. Desde el principio teníamos esta premisa y surgió primero como una necesidad de sacar la academia de la academia. Veíamos que de pronto se generaba un montón de conocimiento útil dentro de las aulas y se quedaba pues dentro de estos repositorios institucionales, ¿no? Tipo tesis o como meros trabajos finales, ¿no? Que cubrías la materia y luego ya no había salida de esos documentos. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué podíamos hacer con todo ese conocimiento que se estaba generando? Pensamos en la idea de crear este proyecto editorial de productos digitales, sobre todo. Y así surgió la idea de la primera colección, que es La Espalda del Ángel. Posteriormente extendimos todavía más a esta idea de conocimiento compartido, de conocimiento que se está generando y que de pronto no tiene como esta visibilidad. Y planeamos una segunda colección, que es Boca, que se dedica a dar forma a textos en lenguas originarias. También sacamos una tercera colección, que es Fictocrítica, que es esta relación como con la literatura y la crítica o el pensamiento crítico de la sociedad. Y últimamente, pues, tenemos la cuarta colección, que es La Mesa Redonda, en el que tenemos contenido lúdico. Entonces, Piedra Besuar, sobre todo, tiene como esta idea de dar a conocer trabajos que sean útiles para las comunidades. Podemos discutir después, ¿no? Esta idea de la utilidad. Pero definitivamente siempre hemos estado conscientes de que este no era un proyecto para generar recursos. Era un proyecto para generar conocimiento. Queríamos tener estas colecciones que tuvieran pensamiento crítico, teoría de los fenómenos humanísticos. Y queríamos también encontrar modos de producción de objetos libros de una forma que estuviera fuera de los canales tradicionales, ¿no? Como esta idea de pronto como de una edición muy vertical en la que el editor es el que lleva la palabra. O de pronto también en el que tienes que apegarte a estos circuitos de comercialización y de distribución que son completamente voraces, sabíamos que no queríamos participar de ello. Entonces, hemos estado buscando en estos ya casi siete años, más de siete años, como nuevas formas de relacionarnos con los productos que creamos. Bueno, bastante interesante y una gran labor la que hace tu proyecto. Quisieran contarnos un poco sobre su proyecto, ¿quién sigue? Programando libreros. Darnos una pequeña presentación y de la misma manera, ¿de qué manera deciden trabajar de esta manera? Ok, hola, hola a todas. Hola a las personas que nos están escuchando. Bueno, pues yo soy este perro de Programando Librero. Programando Librero empezó, creo que fue en el 2018, si no es que el 2019, fue un poquito antes de la pandemia. Comenzar, digamos, ya con el nombre de Programando Libreros, este, lo comenzó Melisa Vallardo, que probablemente esté ahí en el, en el trasfondo atrás de, de Laura, eh, y este perro. Nosotros llevamos ya varios años editando. Melisa lleva como un lustro, este, procesos editoriales. Yo ya al ciente año cumplo la mitad de mi vida en procesos editoriales. Eh, pero estos, digamos que formamos parte, pero siempre hemos sido las personas que están detrás, las personas que por lo general no tenemos ni siquiera un crédito en, en la página legal. Esas personas que, pues, que también no nos pagan muy bien para hacer ciertas tareas específicas de un libro, este, por ejemplo, hacer el libro en formato electrónico, eh, hacer lectura de pruebas, hacer el diseño de alguna cosa, y no tanto como, digamos, que la traducción o el autor, ¿no? Nosotros siempre somos los otros colaboradores que rara vez estamos nombrados. Entonces, eh, parte de nuestro trabajo, eh, es una cuestión muy técnica. Nosotros trabajamos mucho con las tripas de los formatos, sea el EPUB, sea el PDF, etcétera. Entonces, digamos que toda, pues, esa preparación técnica la tuvimos que aprender al vuelo. Nosotros venimos de humanidades, específicamente de filosofía, y, pues, el amor a los libros y a la lectura nos llevó a aprender a programar, a manejar repositorios, utilizar la terminal, eh, y, pues, poco a poco nos fuimos orientando al mundo del software libre. Nosotros no sabíamos qué era el software libre. Para nosotros era software gratuito que funciona en nuestras computadoras y que nos evita estar comprando una máquina cada dos años. Eh, poco a poco nos fuimos enterando qué es lo que estábamos haciendo, de que lo que estábamos haciendo era acceso abierto. Nunca lo pensamos primero como una cuestión política, sino más bien como un afán de compartir, y después nos dimos cuenta que, pues, era, pues, era una cuestión política y social, eh, y económica también la situación en la que nos encontramos. Entonces, la cuestión surge que, pues, la mayoría de los trabajos que nosotros hemos hecho como servicios editoriales, pues, a otras editoriales o editores o autores independientes, pues, siempre hay código detrás. Este, para nosotros, este, publicar es programar, para nosotros editar es utilizar la terminal, este, mover la Linux, y todo ese tipo de cosas que luego, que luego se ven raras dentro de los editores. Entonces, pues, todo ese trabajo generado como no, en realidad nunca lo paga el cliente, pero es código que a nosotros nos funciona para nuestro trabajo. Poco a poco lo fuimos arrumbando, eh, digamos, a unos repositorios. Y ahí tenemos los repositorios con nuestro código, y poco antes de la pandemia, Melisa y yo tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Pues, ya mejor hay que tener un nombre, y hay que decir que nos dedicamos a estas cosas, porque es algo muy específico, y es así como Melisa, este, acuñó el nombre Programando Libreros, este, programando, porque es principalmente lo que hacemos, y libreros, porque no solo nos enfocamos a hacer libros, sino todas aquellas cosas que ustedes tienen en su librero. Hay que serán libros, revistas, fanzines, este, pues, no sé, películas, videos, este, imágenes, son cosas que luego, pues, también hay que hacer, ¿no?, como parte de promoción de los libros. Entonces, fue así como surge, y curiosamente, aunque nosotros nos dedicamos principalmente a obras de no ficción, este, principalmente obras de humanidades, como editorial, las primeras publicaciones que hemos lanzado, pues, son publicaciones, este, infantiles, son libros infantiles, y es ahí donde Laura, este, más adelante, pues, les va a ir platicando de algunas de estas publicaciones que ella, este, pues, ha hecho con nosotros. Ok, igual. Creo que es bastante interesante esta historia de cómo surge el proyecto. Y, bueno, nuestro tercer proyecto, la revista Claquerare, ¿podrías, por favor, presentarte también y contarnos un poco sobre ustedes? Ok, hola. Pues, en nombre de Claquerare, pues, miren, Claquerare inició en el mes de marzo, hace unos meses, en este mismo año. Todo inició a través de un taller que creó, este, el Instituto Nacional de Literatura. Yo me enteré, entonces, este, me inscribí, fui aceptada, y dentro de ese mismo taller, este, el objetivo era crear un medio de comunicación cultural y artístico. Entonces, la profesora de ese taller nos involucró en equipos. Dentro de ese equipo, este, estuve integrada por cuatro chicas de diferentes estados. Yo, de Oaxaca, este, y dos chicas de Estados Unidos, y una chica de Tamaulipas. Entonces, fuimos, este, trabajando en este proyecto sin pensar, sin pensar en qué, qué pasaría con el proyecto, si iba a seguir adelante o no, o solamente iba a ser un proyecto para el taller. Después de finalizar el taller, como equipo nos centramos y dijimos, no, pues, si queremos echar adelante el proyecto. Y fue así como nació Claquerare. De también con, pensamos en el nombre, pensamos en nuestro logo, pensamos como que nuestro objetivo, nuestras visiones, nuestra, o sea, en qué queremos llegar, ¿no? En qué nos queríamos convertir. Y entonces, al mismo tiempo queríamos ser como que también un espacio donde compartir proyectos culturales y artísticos, incluso también sociales, pues, se nos dio dos ideas. Tanto ser una revista, una revista digital, donde publicar textos literarios, artículos de opinión, entrevistas, incluso también fotografías. Y ese fue nuestro primer objetivo. El otro objetivo es también ser como que un medio de difusión donde asistir a eventos culturales y transmitirlos en vivo, hacer reportajes, hacer notas y publicarlos en nuestras páginas, en nuestras redes, que es Facebook e Instagram. Actualmente, pues, ya tenemos nuestro primer volumen, que es de manera digital. Y también ya tenemos nuestra página web, donde en esta página web no solamente van a estar subidos los textos, sino también van a estar, tenemos una galería, una galería visual donde compartimos fotos y, pues, videos. Estos videos son como que cortometrajes o producciones independientes, donde van a estar compartiéndose en nuestra página web. Nuestra visión es querer llegar a, a tener un segundo volumen, tanto de manera digital, pero también impreso. Es decir, que queremos tener impreso nuestros dos primeros volúmenes. Aún estamos trabajando en qué, qué visiones tener más para nuestra, para nuestro proyecto, qué, qué, este, materiales o qué recursos hay que tener para hacer crecer más nuestro proyecto de Claquialar. Ok. Y su revista ahorita, ¿con qué periodo ha salido? O sea, ¿es bimestral, es una revista...? Es, pues, es bimestral. Sí, es bimestral. Nuestra revista, nuestro primer volumen salió como a finales de julio, a principios de agosto. Y es que también, pues, somos una, ahora sí, somos chicas que estudiamos, este, diferentes carreras, sociología, antropología, literatura y comunicación. Entonces, pues, tanto le dedicamos mucho tiempo al proyecto, como que también le dedicamos tiempo, pues, a los trabajos que tenemos. Entonces, sí, en un principio sí ha sido complicado a veces juntarnos, reunirnos para aportarle más ideas al proyecto y que siga creciendo, pero, este, a veces nos dedicamos a buscar artistas, este, tanto nacionales como locales, para hacer, difundir sus proyectos, sus pinturas, sus obras, entrevistarlos, tener charlas con ellos de manera en vivo, ya sea persona otra o a través de línea, y, pues, ya redactamos su entrevista, hacemos como que una pequeña nota y difundimos sus proyectos visuales y que lo sigan en las redes sociales. Ok, ok. Bueno, pues, estos proyectos con los que ahorita puedo compartir esta mesa de diálogo, pues, creo que son definitivamente muy importantes para la difusión de los medios editoriales y, sobre todo, porque creo que estos tres proyectos están enfocados a abrir, o sea, más allá de los canales digitales, o sea, permiten que se difunda a todas las personas, porque si bien somos ya actualmente generaciones que estamos muy metidas y muy inmersas en los medios digitales y que vemos o podemos, de alguna manera, contactarnos con proyectos de diferentes partes del mundo gracias a lo que permite la tecnología y las nuevas inteligencias, también creo que su labor de abrirlos, de que sean de un acceso gratuito, que veamos que es más fácil de poderlo difundir, es como lo que hace súper ricos y súper importantes cada uno de estos tres proyectos, al menos, que están actualmente en esta mesa de diálogo. Bueno, quiero felicitar a todos, a la revista que es de reciente creación y que, bueno, obviamente le deseamos que tenga muchas más volúmenes, ediciones y que, sobre todo, sigan pudiendo difundir todo esto que son los medios de las artes, ¿no? Y creo que también, en conjunto con Perro, pues sí, todos estamos como en medios sociales, ¿no? No solamente que podemos difundir, que podemos seguir colaborando y que se pueden entrecruzar entre sí. Pero, bueno, continuando con esta mesa de diálogo, pues como ya saben o como lo hemos estado manejando, los ejes que estamos manejando para esta cuarta edición de la Feria del Libro Independiente de Tenochtitlán es precisamente el eje del archivo y la memoria. Entonces, me gustaría también que rápidamente, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, me pudieran decir de qué manera ustedes ven a sus proyectos, como cuál es el aporte que dejan en el archivo y la memoria, y como parte de nuestro eslogan, que precisamente es transformar el silencio, ¿cómo es que ustedes ven esta manera de poder transformar estos silencios en toda la difusión y todo lo que están haciendo de ediciones, de publicar, para que quede dentro de este archivo y memoria? No sé si quieran seguir en el orden en el que estamos platicando, o si es como cada quien quiera tomar la palabra. Ahora sí que levanten la manita. Pues mira, vamos a seguir el orden, ¿no? Creo que algo muy importante acerca de este tipo de proyectos que son independientes, autogestivos, autónomos, es que finalmente no tienen que responderle a nadie, no dependemos, por ejemplo, de un presupuesto del Estado, no dependemos de un presupuesto de alguien, otro que esté mediando lo que queremos publicar finalmente. Entonces, primero eso, ¿no? Este tipo de proyectos son importantes porque pueden burlar de pronto la censura y el monopolio, ¿no? Podemos salir de esas redes y podemos crear otras cosas mucho más horizontales y también mucho más críticas, me parece, ¿no? Ser un proyecto autogestivo, autónomo independiente nos ha permitido también tomar posicionamiento de temas que nos parecen importantes. En Piedra Besuar, últimas fechas, hemos planteado, por ejemplo, qué pasa con la violencia de género. Tenemos una serie de libros que reflexionan acerca de los cruces entre música y violencia de género. Tenemos también un proyecto en formato podcast, pero también en formato de entradas de blog, en las que replanteamos la historia de la poesía mexicana, ¿no? Este fue un proyecto también que surgió con estudiantes de la Guamista Palapa, en el que, pues, querían leer fuera del cano, ¿no? Que también es algo que hemos discutido en Piedra Besuar, qué pasa con la formación del cano, ¿no? Quién tiene el poder del discurso, de la palabra, y evidentemente, pues, es quien tiene las herramientas, ¿no? Y creo que aquí podemos coincidir con lo que hace Programando Libreros, tener esa capacidad de ser tú quien produce los libros sin depender de un tercero, pues, te da esta posibilidad de sacar productos que de otra forma, pues, quizá no verían la luz, ¿no? Que se encontrarían primero con este canon cerrado de grandes editoriales, con esta censura en el discurso, ¿no? Aquello que de pronto es irreverente o que es incómodo y que definitivamente, pues, que no pertenece a el mercado editorial como lo conocemos, ¿no? En su forma más tradicional. Creo que también una apuesta de Piedra Besuar ha sido convertirse un poco en un archivo de los procesos que se están viviendo, ¿no? Creemos también que quizá en este momento las 100, 200, las 500 descargas que puede alcanzar un libro en esta modalidad, ¿no?, de editorial independiente puede convertirse en un futuro también en una forma de reconstruir lo que está sucediendo, ¿no? Creemos que esta propuesta también de ser un espacio para las lenguas originarias o de ser un espacio en el que se están tratando temas sobre discriminación o temas sobre definitivamente el poder discursivo, pues, es una forma de oponernos a un discurso hegemónico, ¿no?, que de pronto permea el mundo editorial y que se le puede hacer frente mediante este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, sí pensamos que la edición independiente autónoma autogestiva, pues, puede ser un remanso y puede ser una trinchera política, ¿no? Completamente de acuerdo. Programando libreros, ¿qué puedes contarnos? Es sobre el archivo y la memoria como programando libreros, pienso que más bien ahí como que nuestra posición o lo que nos sentimos nosotros más cómodos como para poder, este, aportar es en cuanto recursos técnicos y capacitación que suena así como que muy acá, pero en realidad todo parte de que, pues, Melisa y a mí, pues, nos encanta leer, o sea, a nosotros nos gusta leer, es algo que fue así como nosotros empezamos a ser amigos. Entonces, ese amor a la lectura nos llevó a nosotros a empezar a digitalizar libros, principalmente, pues, porque no teníamos acceso a ellos. Varias personas que nosotros no estamos en la Ciudad de México, pues, sabemos que no es como que puedes ir fácilmente allá a una librería muy chingona y te sacas los libros y ahí mismo te los fotocopian o allá afuera te venden el libro pirata. No es así. Muchas veces este libro ni siquiera está. Entonces, con nosotros lo que nos pasaba es que a veces tenemos que ir a Guadalajara o cuando íbamos a Ciudad de México hacíamos, pues, ese tour y vámonos, traíamos las fotocopias y, pues, ¿qué hacemos con las fotocopias? Y sabemos que no somos los únicos que estamos en esta situación, pues, empezábamos a escanear, ¿no? Entonces, con el proceso de digitalización de libros, nosotros, pues, empezamos, fue como nos empezamos a meter a todos estos procesos técnicos y también a sentirnos insatisfechos como lectores. A mí en lo personal y también a Melisa, que es alguien que comparte esa opinión, leer un PDF es que te están mentando ahí todo. O sea, un PDF no está pensado para la pantalla y es algo que nosotros nos fuimos dando cuenta cuando nuestro proceso de digitalización, pues, lo que hacíamos eran PDFs con, pues, con la obtención de los caracteres, con el OCR. Lo que pasó ahí, entonces, es que esta insatisfacción, pues, nos llevó a nosotros a extraer los caracteres y hacíamos, pues, nomás extraemos los caracteres y ya tenemos un libro electrónico y listo. Pues, resulta que no, resulta que en el reconocimiento de caracteres casi siempre todo es una basura. Entonces, por lo menos lo tienes que dejar, pero casi siempre lo tienes que volver a reeditar. Entonces, en ese proceso de reedición, pues, fue como nosotros fuimos aprendiendo a editar, a corregir, a conocer todos estos procesos que, pues, están ocultos siempre cuando tú compras papel impreso o cuando descargas, este, pues, un archivo electrónico, ¿no? Entonces, fue así como nos metimos y, pues, ha sido un trabajo que les digo, ya son por lo menos un lustro de trabajo en estos procesos técnicos. Entonces, cuando hay personas que se nos acercan en las comunidades en las que formamos parte, pues, ahí nuestro apoyo siempre es, pues, ¿sabes qué? Pues, nosotros lo resolvimos así, todo el código está ahí, todos los manuales o la documentación está acá, no, pero, pues, a nosotros nos gusta más como que platicar que la chelita, que echar desmadre, ah, pues, armamos un tallercito, nos juntamos, hacemos ese tipo de cosas, dialogamos y también, pues, criticamos procesos organizativos, ¿no? Porque varios de los que estábamos aquí presentes, este, pues, sabríamos muy bien hacer libros o hacer revistas, sabríamos muy bien hacer otro tipo de cosas que nos llevó a hacer libros o revistas, pero cuando hablamos a saber vender, a saber, este, organizarnos, es ahí donde están los detalles, entonces, este, nosotros nos vemos más como nosotros sabemos hacer esto, así lo resolvemos, así ayudamos, nosotros tenemos, por ejemplo, no utilizamos nubes, utilizamos repositorios, ¿por qué utilizar repositorios? Pues, bla, 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 ¿no? Nosotros no utilizamos software propietario porque no nos da garantía de que los programas, los archivos que abramos, en cinco años, pues, vamos, pues, no lo vamos a poder abrir o algo vamos a tener que pagar para poder reutilizar el mismo trabajo que nosotros hicimos, algo que utilizando software libre y formatos abiertos, pues, no pasa, o sea, tú puedes abrir un formato de latex de 1986, más viejo que yo, y todavía funciona y lo puedes compliar y puedes tener tu PDF, entonces, ese tipo de conocimientos, ese tipo de cosas, es lo que nosotros podemos ofrecer, no andamos nosotros ya con la bandera de que el software libre es lo mejor, sino simplemente el software libre es lo que nos ha servido y lo que consideramos más conveniente si estamos hablando en temas de conservación. Va, gracias. Perfecto. Bueno, Claquelar. Ok, bueno, ya escuché a todos los participantes y concuerdo con sus respuestas, pero, bueno, como nosotros apenas estamos iniciando en esto, apenas nos estamos familiarizando con la impresión de manera independiente, pues, tenemos como que una poca experiencia, ¿no? Pero aún así, nos hemos acercado con otras editoriales independientes, ya sea, aquí en Oaxaca, donde nos han comentado sus experiencias y nosotros hemos llegado a concluir de que, pues, en una, no con, es costoso a veces el proyecto porque no hay un presupuesto económico, no hay un apoyo económico o una institución que apoye nuestro proyecto. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que esto involucra muchas cosas, la autogestión independiente, en todas las disciplinas del arte se intervienen en esto y es lo que a nosotros nos agrada en cómo a través de una publicación independiente se mezclan varias disciplinas artísticas. Hemos visto fanzines y domis donde interviene la cuestión gráfica y la literatura, pero al mismo tiempo nos hemos puesto a pensar sobre el diseño y el presupuesto que le invierten a su diseño, que el tipo de papel, que el tipo de color, que la edición, o sea, todo eso pues lleva tiempo, dedicación y sí, también presupuesto económico. Pero también hemos visto que como que la publicación independiente corrompe con las ideas de publicaciones ya de otras editoriales privadas, las que ya comúnmente conocemos, pero que también a veces corrompe con la estructura del físico, del libro físico que estamos acostumbrados a leer y a ver. Entonces nosotros como revista pues queremos primero sacar nuestro primer volumen, pero al mismo tiempo conocer un poco más sobre el diseño y trabajo y dedicación que es la publicación independiente. Ok, ok. Pues sí, creo que en cuestiones de cómo lo manejábamos como de pues archivo de memoria, pues sí, definitivamente como que tenemos esa idea de que lo que esté en digital es como más longevo, que en algún futuro lo podríamos como seguir buscando, lo podríamos seguir teniendo, pero precisamente a veces no tomamos en cuenta que existe una posibilidad de que de pronto ya no lo podamos abrir y supongo que es parte de la que todos nos hemos enfrentado, todos lo hemos vivido y que parte también para esta gestión de estos proyectos que ustedes nos están presentando en este momento. No sé si hay algo más que quieran comentar sobre sus proyectos en general ya ahorita que tenemos un poco de espacio todavía. Pues yo creo que más que comentar sobre proyectos particulares a mí me gustaría aplaudir la idea de generar este tipo de espacios porque finalmente la edición independiente de pronto huye de los espacios que están guiados por el dinero o por el prestigio y creo que es una gran idea también que se transmitan todas las mesas hablando de hacer memoria de hacer archivo y hablando también de accesibilidad y pues retomar un poco lo que se ha dicho en esta mesa y hablar acerca de que finalmente también la edición es infraestructura es un montón de conocimiento detrás en el uso de las herramientas tanto de edición diseño lo que mencionaba la parte de organización cómo difundir cómo distribuir los productos y es un montón de trabajo también resaltar eso que sea una edición independiente autogestiva autónoma no quiere decir que sea tampoco una edición barata o que no tenga de por medio un montón de recursos de tiempo y de personas entonces qué bueno que haya este tipo de espacios qué chido que haya gente que esté dispuesta a compartirnos de manera abierta y libre esos saberes que han ido acumulando yo sigo de cerca lo que hace programando libreros cuando empezamos con Piedra Besuar ha sido como un proyecto que ha tenido que irse quitando como estas capas empezamos también con software propietario y luego decidimos dar ya el salto hacia software libre lo estamos intentando por allí soy también autodidacta porque a pesar de que estudié una maestría en producción editorial pues está muy lejos todavía de pensar en edición primero digital y luego pensar en algo como edición con software libre tú les dices como existe algo que se llama digamos algo como sigil y se espantan ¿no? ¿cómo? porque también creo que son herramientas que escapan al control es decir una vez que aprendes a hacer marcaje una vez que aprendes a programar estos productos ya no necesitas tampoco depender de estos software propietarios y eso también escapa y también da miedo y también es un ataque a las formas en las que se ha entendido la edición es dejar finalmente también estas herramientas en mano de los usuarios las usuarias y de pensar también en esta autonomía que brindan finalmente para cerrar pues decir que hacer que se acerquen que a lo mejor de pronto da un poco de miedo que es eso de software libre que es eso de las terminales pero una vez que te acercas y que comienzas a ver que en realidad se puede aprender de manera autónoma y de manera sencilla creo que también nos permite hacerle un frente a estas estructuras de poder a este discurso tan hegemónico que tenemos y pensar también en estas herramientas como una forma de hacer memoria de crear resguardos del conocimiento de la colectividad y pues nada aplaudir mucho que haya estos espacios claro creo que la colectividad es algo que hemos estado remarcando mucho es que es lo que necesitamos actualmente y que gestiona este tipo de proyectos de vuelta bueno creo que el que nos has contado un poco más sobre esto mismo que menciona es programando libreros no sé qué más nos puedes enriquecer sobre este tipo de labor que hacen ustedes pues a mí pues yo lo que quisiera aquí nada más ya como como elemento para seguir la charla es más bien este invitar a Laura que ahorita ya está compartiendo otra vez su cámara Laura sin Laura nosotros seríamos una editorial que tiene mucho código pero ninguna publicación entonces es con Laura con quienes hemos pues nosotros hecho las publicaciones los libros infantiles y pues Laura es una autora que también se ha estado involucrada en estos procesos y pues quisiera saberla si quieres compartir cómo cómo tú has visto todo este embrollo si por favor Lau compártenos queremos escucharte no te escuchas Lau creo que tienes que subirle el volumen al micrófono todavía no ahí ya ahí ya te escuchamos ah bien ah bueno pues justo cuando cuando hablaban de del lema de este evento que es transformar el silencio yo pensaba en en que también el silencio se puede transformar el silencio del escritor o de la escritora ¿no? que en este caso a mí me interesa mucho esa labor es algo que siempre las ideas rondan por mi cabeza y a veces las logro sacar y a veces no pero creo que en parte uno a veces no las logra sacar o publicar porque no no encuentra un un plataformas o redes de trabajo de confianza sino que siempre pues están las autoridades de los concursos literarios o de las sí sobre todo eso ¿no? o las editoriales ¿no? en las que uno una soñaría ¿no? que yo hace mucho que me quité estos sueños o más bien creo que nunca pasaron por mi cabeza pero pero entonces mis ideas se iban apagando ¿no? o una cree que sí que luego las va a retomar y nunca las retoma se olvidan entonces a mí me ha parecido genial este encontrarme con un equipo de trabajo como el de programando libreros porque además de que somos amigos antes fuimos amigos que colaboradores yo gracias a a este equipo pude transformar mi silencio y atreverme a compartir sin sin este peso o esta culpa de no haber ganado un concurso literario y bueno pues ya una vez que está publicada la cosa pues ya uno dice ah bueno para la otra esto no me gustó esto sí no pero ya está ahí ya es algo que aprendes a querer así porque va son como huellas en el camino que vas teniendo entonces esta publicación por ejemplo que ustedes están viendo es mi primera y también contó con la colaboración de una ilustradora muy querida que es Antílope y pues es eso es ir como creciendo juntas ir trazando nuestro camino sin 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 que la autoridad literaria o editorial nos esté marcando o nos esté delimitando nuestro propio andar entonces pues eso quería decir y y pues ahí está la publicación la pueden descargar ok perfecto muchas gracias algo más que nos quieras comentar ahorita que tú has estado fuera del del diálogo respecto a lo que pues ya has estado como manejando en esta mesa pues nada que que está muy bien que hagan este tipo de eventos este yo la verdad es que estoy muy de pronto muy desapegada de 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 cómo son las redes realmente entre editoriales o entre proyectos independientes como los que ustedes ya tienen más hilos en común siempre estoy como enfocada más en resolver temas justo de ideas o de proyectos de organizaciones con 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 familias con con infancias entonces me gusta más estar en el ahí en en el campo de trabajo y no tanto en lo técnico pero pues me parece muy valioso su evento nada más eso quería decir este y y pues ya empezaré a seguirlos más gracias gracias por el espacio al contrario gracias a todos los proyectos que se han estado presentando que realmente siempre lo hemos pensado así este a la FLIT la hacemos todos y este tipo de proyectos nos tendremos que apoyar entre todos son son lo que alimenta realmente y bueno no sé si ahorita claquelarre nos quieres igual comentar algo si no para ya dar pausa o sea te damos espacio si nos quieres como colaborar con un poquito más de tu participación sobre la revista en general sobre esto bueno antes que nada pues este un aplauso y un abrazo a los proyectos que se han estado presentando también de manera presencial pues como todos dicen yo concuerdo con las ideas que menciona nosotros como proyecto la verdad no pensábamos no teníamos en mente qué es lo que queríamos con el proyecto hasta que fuimos pues leyendo cultivarnos este participando en eventos entonces la idea fue de que si queríamos tener una revista en donde publicar no solamente como nuestros textos sino que también darles las oportunidades a otras personas a otros escritores escritoras pero sobre todo oportunidades en aceptar sus textos ¿no? su participación su opinión su libre esta libre expresión que a veces se censura ¿no? por temas que a veces no se pueden tocar pero también nos dimos cuenta que no queríamos ser tan selectistas o rigurosos en la selección de textos de textos perdón porque yo como escritora he participado en convocatorias y suelen ser rechazados mis textos porque corrección editorial y todo eso entonces hace poco que también inició la idea de crear la revista y pues de alguna forma nuestro primer volumen no fuimos tan rigurosas ¿no? aceptamos toda la participación que nos llegó tanto visual textual literaria fotografías nos llegaron varias arte gráfico nos llegó bastante entonces decidimos hacer dos formas tanto digital que fue en la revista ya tenemos nuestra página de nuestra revista y web que ya ya salió la página web entonces creo que eso nos ha permitido darnos a conocer más y sobre todo que si somos un proyecto que quiere llegar a más a tener más posibilidades ¿no? a darnos más a conocer y sobre todo tener también un acercamiento a la cuestión independiente y de algún modo pues con esa ilusión y con eso adjetivo de que tengamos nuestro primer volumen en físico qué bonito pues bueno antes de que nos quedemos sin tiempo quisiera que cada uno de ustedes nos recuerden en qué en cuáles son sus redes sociales o en dónde podemos encontrar parte de lo que ustedes producen para que quede para todas las personas que nos estén viendo y sepan en dónde buscarlos cómo seguirlos y seguir en contacto si en algún punto quisieran colaborar también con ustedes entonces por favor bueno Piedra Besuar tiene su sitio web pueden buscarlo así www.piedrabesuar.com ahí están nuestras nuestras redes de pronto andamos un poco desaparecidas por allá porque no nos gustan tanto las redes sociales pero intentamos contestar los mensajes y todo lo que nos comentan tenemos Instagram tenemos Facebook tenemos Twitter pero si quieren apoyarnos verdaderamente pues lo que pedimos más bien es que vayan directo al sitio web que descarguen los materiales que tenemos allí son gratuitos son libres están hechos con mucho cariño y si gustan también tenemos por ahí un heraldo que es donde mandamos las actualizaciones las actividades en donde estamos los libros que publicamos entonces si desean suscribirse también al newsletter que de pronto también es algo que se ha perdido el llegar al sitio web en vez de a esta de pronto como griterío que son las redes sociales pero pues por allí andamos ok muchísimas gracias y gracias por participar en esta mesa de diálogo programando libreros como los encontramos programando libreros nos pueden encontrar este pues en las redes sociales como arroba pro liberos redes sociales me refiero pues al twitter al instagram al más todo y al telegram también nosotros no atendemos mucho las redes sociales de hecho si piedra besora no nos hubiera mandado un tweet no hubiéramos abierto el twitter para esta cosa entonces ahí nos pueden buscar pero vamos a tardar en contestar si quieren respuesta rápida escríbanos a nuestro correo nuestro correo es hi arroba programando punto li hi de hi en inglés entonces así nos pueden escribir directamente o también nos pueden buscar en el canal de telegram arroba meow así como el gato meow 2018 y pues ahí también nos pueden encontrar pero también nosotros preferimos más la socialización así que vernos la carita que la chilita y así que tanto como estar escribiendo mensajería instantánea muchos muchos lo preferimos muchísimas gracias y revista claquelarra como los podemos encontrar también ok pues nosotros contamos con todas las redes excepto twitter facebook instagram y nos encuentran como impresión claquelarra claquelarra o claquelarra así en ambas redes este contestamos o sea si estamos activas en ambas redes y si no también en nuestro correo electrónico que es impresión claquelarra ok perfecto pues bueno antes de que nos acabe el tiempo les agradezco muchísimo haber tenido este espacio para platicar y sobre todo pues seguir como transformando los silencios y contándonos sobre cada uno de los proyectos y la importancia que tienen en esta que es la gestión de la edición independiente muchas gracias por estar conmigo y por platicar con todas las personas que nos están escuchando en estos momentos les agradezco muchísimo